Bueno, Bilbao... Era una ciudad entonces, no sé muy bien, quizás lo siga siendo todavía ahora, como muy caracterizada y medio dominada por los jesuitas. Y entonces, yo estuve muchos años y hice todo mi bachillerato y antes la escuela en el colegio de Indautschu, que es el colegio de los jesuitas en Bilbao, en el colegio Nuestra Señora de Begoña de Indautschu. Y bueno, pues aquello era en gran parte cuando era pequeño mi vida, porque fíjate que, a diferencia de lo que hay ahora, entrábamos en el colegio a las ocho de la mañana y salíamos a las ocho de la tarde. O sea que, desde luego, era un colegio ideal para los padres, porque ahora, por ejemplo, los padres y sobre todo las madres están desesperadas muchas veces porque les sueltan enseguida a los hijos y no saben qué hacer con ellos. Pero los jesuitas eran una especie de gallina cloaca ahí que a todos nos tenían. Y íbamos al colegio en filas, o sea, yo vivía en el centro de Bilbao, en la plaza Requíbar, donde se cruzan la Alameda Recalde y la Alameda Urquijo. Y por allí, a una determinada hora, antes de las ocho de la mañana, a las ocho menos cuarto, lo que ya, pasaba una fila de niños con un jesuita delante, ¿no? Como si fuera un pelotón de estos del ejército con un sargento. Y yo estaba esperando en el portal de mi casa y me sumaba a la fila. Y entonces íbamos, seguíamos andando hasta el colegio. O sea, era como un tren peatonal. Y llegábamos al colegio y allí lo primero que había era una misa. Y después, como se suponía que no habíamos desayunado para poder comulgar en la misa, pues entonces había un desayuno después de la misa. Y luego, pues ahí estábamos todo el día. A veces había clases y otros periodos de estudio. Y a veces había recreos, es decir, unos espacios y no sé qué más. Pero bueno, esto como ves, era incluso los domingos, pues había también, había cine en el colegio y podíamos irse entre unas cosas y otras. Y luego al acabar el colegio también, pues muchos, los jesuitas nos animaban, digamos, si éramos buenos estudiantes, pues haría la Universidad de Deusto, que es también de los jesuitas. Bueno, total, que esto, aunque, vamos, yo no tenía ni mi familia ni nada, pero por el colegio de Indautschu, pues los jesuitas sí que, toda la ciudad de Bilbao estaba muy caracterizada por eso. Y tenían también, pues mucha relación con el mundo empresarial e incluso con la formación, digamos, de matrimonios. O sea, había lo que se llamaba las congregaciones marianas, donde se apuntaban los chicos y no sé qué otra cosa. Todos los propios jesuitas trataban de organizar como estas cosas que hay ahora en internet, el match, no sé qué y tal, pues decían, bueno, pues te voy a presentar a una chica que es muy simpática y que me parece que te conviene. Bueno, por lo demás, pues nada, Bilbao era una ciudad, entonces, cuando yo era pequeño, mucho más industrial que ahora, todos los edificios estaban negros de la carbonilla, o sea, las chimeneas de los altos hornos de Euskaltuna, todo esto, echaban carbonilla al aire y esto, pues se precipitaba. Como llovía mucho, pues entonces la lluvia pegaba esta carbonilla a las paredes de los edificios y el resultado es que los edificios estaban todos negros. Con lo cual, pues esto, luego los han limpiado y picado y ha desaparecido, pero pasaba en muchos sitios, no solamente en Bilbao. Pero en Bilbao era una cosa muy especial y, bueno, todavía no había estas cosas que hay ahora, de los museos estos del Gubenheim, pero ya estaba el Museo de Bellas Artes, que es muy bueno. Y nada, pues de Bilbao, porque luego en verano había la costumbre de ir a veranear fuera, pero en que yo me acuerdo un par de años, fuimos a veranear a una playa cercana, que está cerca de hecho, que se llama Arribúnaga, y ahora, pues que, bueno, que he estado un par de veces ahí, ahora es como una avenida completamente urbana, o sea, con edificios de pisos y con, en fin, todo tal, y todo asfaltado, pero cuando yo iba allí, en Arribúnaga, aquello era el fin del mundo, y había un camino pedregoso por el que no podían bajar los coches, había que bajar, había una playa, la playa de Arribúnaga, que estaba siempre medio desierta, y el mar, porque lo que es la parte esta de las arenas y negur y todo esto, Portugalete, en Bilbao, forma parte del Abra, y está protegida del mar, del océano, por dos protecciones, sí, por los, donde están los faros, y están, está el rompeolas, por dos rompeolas muy grandes, pero esta playa de Arribúnaga, esto quedaba afuera. Bueno, aquí, como tú señalabas, hay que distinguir dos cosas, una es cuál es la realidad, la descripción de la realidad, y otra, qué es lo que a uno le gustaría, o sea, los deseos y tal, que a veces se confunden las dos cosas, con lo cual, en la filosofía, en fin, pues hay que distinguir muy claramente el campo de los deseos, de los valores, de las convenciones y tal, del campo de la realidad, y la realidad es que actualmente, en lo que podemos llamar el mundo mínimamente desarrollado, pues solo hay una cultura, en el mundo, que es la cultura universal, o sea, las culturas estas locales, tradicionales y étnicas, por así decirlo, han desaparecido, o sea, porque ahora, bueno, la pura verdad es que, yo me acuerdo también, cuando era pequeño, que cualquier viaje era una especie de experiencia un poco traumática, todo era distinto en todas partes, entonces, cuando alguien podía viajar y tal, entonces volvía cargado de cosas que no había más que en aquel sitio, incluso en España, por ejemplo, no había libros, no había no sé qué, uno iba, yo cuando iba de viaje, pues siempre volvía con los brazos reventados de llevar libros pesadísimos en las maletas y cosas de estas, y ahora, pues cualquier libro del mundo lo compras en Amazon o donde sea, si quieres, y te lo traen a casa, y lo mismo ocurre, pues, no sé, con cualquier cosa, con la ropa, o sea, tú compras ahora, bueno, las tiendas que te encuentras en Madrid, en Barcelona y en Bilbao son las mismas que te encuentras en Moscú y en Nueva York y en Tokio y en no sé dónde, y la, bueno, las, naturalmente, las máquinas de fotos, el periodismo, todo lo que quieras, pues es igual en todas partes, lo cual, pues, bueno, a mí en principio me parece muy bueno, porque a mí me parece que la libertad que importa es la libertad individual, la libertad de cada uno, y entonces, cuanta más oferta cultural haya, o sea, antes, por ejemplo, para comer comida china, pues había que ir a China, lo cual era muy difícil y muy complicado y muy caro, y ahora, pues, en todas las ciudades hay, bueno, aquí no lo sé, pero, bueno, lo que pasa que en el País Vasco yo creo que de la cultura, la faceta más viva de la cultura vasca, sin duda, es la cocina, es la gastronomía, o sea, la gastronomía vasca es buenísima y el País Vasco es uno de los sitios del mundo donde mejor se come, y esto, que no sé si de otros aspectos se puede decir, pero esto hace que quizás aquí cocinas exóticas resulten un poco atractivas, porque la propia es muy buena, pero en los otros sitios, por ejemplo, en Barcelona, pues los restaurantes que hacen cocina catalana son menos de un 5 o un 10%, y en Londres los que hacen cocina inglesa son también menos que un 5 o un 10%, es decir, que la cocina, ahora hay cocinas que se ponen más o menos de moda en un momento u otro, pues que si la India, que si la China, que si la japonesa, que si el no sé qué, que si cada uno da sus opiniones, Ferran Adrià dice que la cocina japonesa es la cocina del presente y que la cocina china es, no sé, la cocina del futuro, cosas estas que dicen esta gente, pero de hecho, para nosotros hoy en día, bueno, por lo menos si tienes un poco de fin de dinero, no mucho, y te lo puedes permitir, pues podemos comer lo que queramos, es decir, podemos dar rienda suelta a nuestros gustos y a nuestras aficiones, por muy extravagantes que sean, y esto antes no era posible, y quien dice esto, pues dice las costumbres, es decir, que antes la gente iba, toda iba vestida igual, esto en parte sigue siendo así en algunos sitios, pero son las excepciones, claro. Sí, pero yo considero que es un valor la diversidad cultural que no es de tipo local, o sea, yo considero que la diversidad cultural que es un valor, es la diversidad cultural de la oferta en todas partes, o sea que, por ejemplo, si a mí me parece que lo que no contribuye en nada a la libertad y la diversidad cultural del individuo, es que si estás en Arabia Saudita te obligan a ser musulmán, y si estás en no sé dónde, lo que sí que contribuye a la libertad individual y es la variedad cultural deseable, es la que te dicen, tú estés donde estés, en cualquier sitio del punto, tienes a tu disposición el cristianismo, el islam, el ateísmo, el no sé qué, la religión esta del yoga, el budismo y otras muchas que te puedas inventar, religiones nuevas, los testigos de Jehová, tú puedes y por qué no. Lo que pasa es que el hecho de que la cultura sea muy heterogénea y los individuos sean muy libres y tal, no quiere decir que luego todos sean felices y tal, sino que sigue habiendo todo tipo de problemas. Lo que no ocurre es que las soluciones a los problemas estén geográficamente limitadas. Ahora, o sea, antes prácticamente cualquier cosa que querías comprar, cualquier cosa que querías leer, cualquier cosa que querías hacer, que querías estudiar, excepto unas pocas que se daban en tu tierra, siempre lo que te decían, uy, esto aquí no sé, pero si quieres, vete a no sé dónde, que allí sí. Y ahora esto ya no hay, o sea, ahora cualquiera, cualquier chaval en cualquier sitio del mundo, en la India, en Asia, se sienta delante en la pantalla, su ordenador, y entonces está en todo el mundo a la vez, o sea, tiene acceso a cualquier tipo de cosas y esto es un proceso imparable, naturalmente, en este sentido, pues sí que es cierto. Lo que pasa es que hay muchas cosas que, si no se toman ciertas precauciones, pues se pueden perder. Bueno, yo como soy, en este sentido, partidario de la libertad, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, y entre otras cosas, cada uno tiene derecho a dedicarse a lo que quiera, y el que quiera dedicarse a hacer la publicidad, pues de algo, o hacer propaganda de algo, me parece muy bien que lo haga, es una manera de ganarse la vida como cualquier otra. Y uno puede hacer la publicidad y la propaganda de la Coca-Cola, o puede hacer la propaganda, pues del Partido Socialista, o del Partido no sé qué, o de cualquier partido, y a mí eso me parece muy bien, o sea, me parece que los partidos tengan sus propagandistas, y lo que pasa es que a veces, como te decía en esto de Corea del Norte, de estos pseudo-filósofos y la bomba atómica, a veces a eso que hacen le llaman, por ejemplo, a hacer filosofía, y yo pienso que esto es tergiversar el significado de las palabras, o sea, la filosofía es una búsqueda desinteresada, digamos, de la verdad, que en definitiva es vista con malos ojos por todos los políticos de todos los partidos, porque ellos lo que buscan es propagandistas, y en el siglo XX ha habido verdaderos filósofos y intelectuales independientes, pero lo que más ha habido es propagandistas, porque las grandes instituciones, por ejemplo, las dos escuelas filosóficas más numerosas del siglo XX han sido el marxismo y la escolástica católica, porque toda la iglesia católica, con toda su enorme influencia en todo el mundo, ha promovido la filosofía esta escolástica católica, en todas las universidades católicas del mundo, en todas las universidades del mundo, esto se enseñaba, y canteaba revistas, y bueno, no han hecho ninguna contribución, digamos, al conocimiento y tal, pero han ejercido un influjo político, y lo mismo pasa con el marxismo, el marxismo, pues en los países marxistas no se podía hacer ningún tipo de pensamiento libre, yo soy profesor, bueno, durante unos meses de la Universidad de San Petersburgo, en la época de Gorbachev, y estuve allí, y había, por ejemplo, los estudios de filosofía que solo se podían hacer en cuatro universidades de la URSS, pues los departamentos que había era un departamento que se llamaba de materialismo dialéctico, otro de materialismo histórico, otro que se llamaba departamento de comunismo científico, y el cuarto departamento se llamaba, y último, se llamaba departamento de historia de las ideas marxistas y crítica de las ideas burguesas. Sí, entonces, claro, todo aquello era un, bueno, un mero ejercicio propagandístico, y entonces los mismos que hacían la propaganda esa estaban aburridísimos de lo que estaban haciendo, estaban deseando hacer otra cosa, y cuando Gorbachev, en la época esta de la perestroika, les dio un poco de mangancha, pues lo primero que hicieron fue invitar a gente de fuera, incluido yo mismo, a ir allí, a hablarles un poco y tal, porque tenían unas ganas locas, y lo que querían es que les hablase, no sé, de Karl Popper, nadie quería que le hablase de Marx, o de lo que sea esto, lo que querían es cambiar de aires, y bueno, ahora pues hay más libertad, tanto en Rusia como en China, la verdad es que a los políticos ahora, al Putin y a los otros, lo que les interesa es su propio poder, entonces, si tú haces la más mínima crítica que ponga en peligro su poder, entonces te matan o te ponen a meter en la cárcel, pero si no haces eso, te dejan en paz, es decir, que a diferencia de lo que pasaba antes, en la época de Stalin, o en la época ahora en Arabia Saudita, no es solo el poder del que manda, sino que quieren imponerte todo tipo de ideas, y de faldas, y de no sé qué. Nosotros estamos inmersos en, bueno, en una época y en un sitio y tal, y entonces, esto tiene muchos aspectos teóricos, científicos y tal, y también aspectos prácticos, entonces, esto que habías dicho antes del pensamiento crítico, claro, el pensamiento crítico, es que, que sí que conviene tenerlo, es que no tenemos que pensar que las cosas que pensamos, o decimos, o hacemos, pues son invariables, o sea, todo va variando, y nosotros podemos contribuir activamente a que varíen, y hay cosas que van bien y cosas que van mal. Bueno, y por otro lado, desde el punto de vista teórico, pues claro, nosotros tenemos que aprender lo que en nuestra época se sabe y se piensa, pero eso tampoco, hay cosas que están muy bien asentadas y otras que no, o sea, hay muchas cosas que no sabemos y nos gustaría saber, y hay cosas que pensamos y en las que estamos equivocados, y que tenemos que cambiar de opinión. La verdad es que hasta hace poco, hasta hace unos 100 o 120 años, pues de las cosas que nos interesan no se sabía absolutamente nada, porque es muy curioso que la historia intelectual de la humanidad, los saberes más antiguos que tenemos y más sólidos son sobre cosas que no tienen nada que ver con nosotros, la astronomía, las matemáticas, cosas de esto, estos son saberes muy antiguos, pero si nos preguntamos desde cuándo sabemos algo acerca de los seres humanos, pues desde hace 100 años, desde antes no sabíamos absolutamente nada, no había más que mitos, y esto lo que significa es que tenemos mucho que aprender, y bueno, yo de esto hablaré también un poco en la charla esta, pero por ejemplo, uno de los sistemas que peor conocemos del universo es nuestro propio cerebro, que nos interesa mucho evidentemente, antes no sabíamos absolutamente nada, ni siquiera hace 120 años no se sabía ni siquiera que existían las neuronas, mientras que ahora sabemos que el cerebro está hecho de neuronas, no se sabía nada de las conexiones sinápticas, no se sabía nada de cómo se establecen, en fin, los enlaces, no se sabía nada de nada y hemos ido aprendiendo muchísimo, pero todavía, después de todo lo que hemos aprendido, seguimos sin saber muchísimas cosas elementales, por ejemplo, si yo te pregunto que si quieres ir al cine esta tarde, tú te lo piensas medio segundo y dices que sí o que no, hasta ahora ningún científico del mundo sabe lo que ha ocurrido en tu cabeza, es decir, sabemos que algo ha ocurrido en el cerebro, pero algo, pero el cerebro tiene cientos de miles de millones de neuronas, no sabemos lo que ha ocurrido, no sabemos lo que ha ocurrido, es lo mismo si a alguien, por ejemplo, le pregunto su número de teléfono y me lo dice, y lo retengo, pues tampoco nadie sabe exactamente cómo lo he hecho, es decir, que hay muchísimas cosas que nos interesan muchísimo y que no se saben, y otras también, por ejemplo, nosotros sabemos ahora, lo hemos descubierto en los últimos años, que casi todas las estrellas de nuestra galaxia, que hay unos 200.000 millones de estrellas de nuestra galaxia, tienen planetas, es posible que en muchos de estos planetas haya seres vivos o que haya en algunos seres inteligentes y tal, es posible, pues no es seguro, no lo sabemos, y hay una serie de programas en marcha para averiguarlo, pero que hasta ahora no han tenido, no han producido ningún resultado, o sea que a la cuestión interesantísima, que a mí me interesa mucho, de si hay vida o inteligencia en otros planetas, la respuesta es que no lo sabemos, yo mismo, pues a veces, algunos años he sido, de vez en cuando me apunto y me quito y tal, de la Planetary Society, y he pagado dinero cada año para esta investigación, porque me interesa, me gustaría antes de morirme saber si efectivamente estamos solos en el universo o estamos acompañados, aunque sea de muy de lejos, es decir, si somos un chiste cósmico o si somos una regla, pero no lo sabemos, o sea, la pura verdad es que no sabemos, todo lo que sabemos es compatible con que nosotros seamos los únicos seres vivos del universo, y todo lo que sabemos es compatible con que en nuestra galaxia haya millones y millones de planetas que alberguen civilizaciones y vida y tal, y es una de las muchas cosas que no sabemos, o sea que, a diferencia de, no sé, de la teología o de lo que sea, pues la ciencia, aunque la ciencia hace también su propia publicidad, como la política, y solo habla de las cosas, de los éxitos y de las cosas que descubre y tal, pero la pura verdad es que, pues a la mayor parte de las preguntas que se les hacen, los científicos tienen que responder que no sabemos, pero a pesar de esto, pues la ciencia ha tenido un progreso espectacular, pues ya Newton decía, y Newton dice, en un momento algo así como, somos como niños que están en la playa y dan saltos de alegría cuando se encuentran una concha muy bonita, y nos entretenemos mirándola y soltándola y tal, y entonces añade Newton, mientras a nuestro lado ruge el océano de la ignorancia, pues claro, aunque nos alegremos de estas conchas que vamos descubriendo, el océano de la ignorancia sigue rugiendo, y esto es previsible que sea siempre así, lo cual es una de las cosas que nos hace ser optimistas respecto al futuro, porque si esto fuera a acabarse en algún momento, a partir de ahí la vida sería mucho más aburrida de lo que es. ¿Cuál es el cáncer de la biosfera? Es decir, un cáncer es un tejido que se multiplica desordenadamente, y claro, si no lo estirpas, pues entonces acaba, se multiplica tanto que acaba matando a todos los demás tejidos, y te mueres tú, pero si tú te mueres, obviamente el cáncer se muere también, entonces, lo que sí es cierto es que, bueno, la especie humana hasta ahora ha sido completamente desafortunada para el resto de las especies, o sea, la especie humana, sobre todo en su tradición occidental, porque en la India, por ejemplo, pues había, hay muchas tradiciones culturales de estas, para las cuales la moral se basa precisamente en la jimsa, la no violencia, el no causar daño a las criaturas, y en Occidente, pues básicamente ya hay estos mitos de que Dios creó a los demás seres vivos para que sirvieran al hombre, y hay, bueno, y no hay ningún tipo de, bueno, pero hay un cierto aumento de la conciencia también, de que hay otros animales, otras plantas, pero hay mucho, hay mucha destrucción que se ha producido, por ejemplo, viniendo de Bilbao a San Sebastián en coche, se ve que, bueno, y en Vizcaya todavía más que en Guipuzca, se ve que hay grandes extensiones donde los únicos árboles que se ven son pinos, insignes y eucaliptos, que estos son para hacer pasta de madera, pero son árboles que prestan muy, en fin, que son incompatibles con un ecosistema rico, donde hay mucha fauna y flora y tal, y ahora que estamos a principios de la primavera, pues los otros árboles caducifolios y tal, que tienen un verde muy fresco, en estos momentos están preciosos, mientras que los pinos insignes estos, que además como todos tienen la misma edad, pues es un paisaje como muy tonto, porque no producen ningún tipo de variedad, en un bosque natural siempre, por ejemplo, una de las cosas que caracteriza un bosque natural es que hay muchos árboles muertos, los árboles se caen, y entonces estos árboles que se caen, a su vez, pues sirven de alimento, a multitud de microorganismos, y de hongos, y de hormigas, y de plantas, y de mariposas, y de las cosas, todo se llena de una vida mucho más variada, y se ven arbolitos muy jóvenes que están brotando, otros que ya están desapareciendo, otros están cayendo, bueno, no tiene nada que ver con esto de los árboles todos iguales, que están plantados al mismo tiempo, y que hace que esto, bueno, pues esto en un momento dado, en Vizcaya por lo menos, yo me acuerdo cuando era pequeño, que ya a mí me pareció muy mal, pues se pensó que la naturaleza no importaba nada, ni las especies, nada, y que lo único que importaba en aquel momento, pues era la industria papelera, que se quería fomentar, entonces la industria papelera, pues utiliza madera para hacer pasta de papel, y cuanto más deprisa, claro, lo que sí es cierto, es que los eucaliptos, y los pinos insignes, crecen mucho más deprisa que los otros árboles, entonces los puedes plantar, bueno, y yo no, no es que piense que esto no hay que hacerlo, yo pienso que hay que hacerlo, porque, bueno, yo soy el primero que consumo papel y tal, también me parece bien que se haga pasta de papel, pero solo en parte, o sea, solo en ciertas zonas, en otras zonas, creo que hay que dedicarlas a conservar la naturaleza. La Antropoceno es una tontería, porque las eras geológicas están determinadas, en definitiva, por estructuras geológicas y por movimientos geológicos, entonces el decir que porque nosotros somos muchos, y presuntamente muy guapos, y no sé qué, que esto ya es el Antropoceno, pues no, esto no, esto es como si se dice, bueno, pues que no sé, como nosotros estamos en la Tierra, en el Sistema Solar, pues el Sistema Solar es el Miss Universo, entonces el Sistema Solar es uno de tantos que hay.